Señoras y señores, en este momento nos encontramos en el exterior del estadio Ronaldo Siles y justamente ya está llegando la hinchada de la selección boliviana Saber que no se viene mal, seguro que no se va a terminar Y un lado a los olvidados Es la barra brava de la selección boliviana de fútbol Ahí se van incluyendo más incas que son presentes en este momento en exteriores del Ronaldo Siles de la ciudad de La Paz Trompetas, bombas y gente animando a nuestra selección Este abrazo por supuesto de la selección boliviana de fútbol Oruro, de Oruro, venimos aquí Perfecto, perfecto Decime qué se siente A veces se te viene mal Oruro aquí presente Me tiene cagado a los chilenos Nunca lo vamos a olvidar Si le deciden qué se siente Saber que siempre no le va Te juntas a las crepas de los años Nunca lo vamos a olvidar y de esta manera los jugadores de la selección boliviana salen al campo de juego para la etapa del calentamiento ya enseguida va a arrancar el compromiso la hinchada está presente en las tribunas de este estadio ronaldo si les de la ciudad de la paz ahí ven ustedes emocionados las chelinas las banderas se vienen desde todo el lugar de la ciudad se viene desde toda la bolivia nosotros llegamos desde orio buenas tardes las previas de este partido bolivia chile le damos 2-0 a chile y bolivia para para adelante con nuestro capitán marcelo martín se meta marcelo martín los goles uno y uno espero que el conejo arce claro que sí un abrazo para la selección y fuerza paridad fuerza ese es el ánimo que tienen acá los hinchas en el hernando siles va a ser un partido intenso intenso así que espero que todos los bolivianos que estamos aquí apoyemos mucho más que los chilenos que son pocos que le dice el corazón 3-1 quisiera ganar mi corazón boliviano quiere ganar hoy día bueno finalizado el partido nos encontramos con los familiares del jugador orureño erwin saavedra bueno pues muy buenas tardes viniendo a ver a tu hijo si prácticamente llega a ser uno de sus últimos partidos aquí en la paz bueno ya lo único que se le se le presenta ya erwin es pensar en el equipo donde va a jugar a partir de de los próximos días y análisis tienes del partido yo creo que tal vez el el hecho que la cancha obviamente juega para los dos pero no se ha visto un juego tan fluido como que tal vez todos hubiéramos querido no porque quizás el la cancha jugaba más a favor de de chile porque ha sido más práctico y se prestaba para tal vez un poco retardar el juego no y bolivia no ha podido tal vez tener un poquito más de contundencia más que todo en el segundo tiempo donde por ahí los dos palos también han hecho de que el marcador se mantenga en empate no y bueno con dos contragolpes bien elaborados de parte de chile pues han han sacado ventaja el planteamiento de cesar farías más allá del planteamiento yo pienso que los jugadores son mejores puntuales no en el primer gol yo pienso que juzzi no no puede cometer tantos errores sabiendo de qué en el último en la última zona de de la cancha pues es peligroso más tratándose de que chile tiene buenos pateadores y y después algunos jugadores que pienso que mío farías debería de darse cuenta de que ya tuvieron su oportunidad y lo sigue manteniendo no lastimosamente él es el que arma el equipo y los que por ahí nos llevamos la tristeza somos nosotros no los bolivianos que más allá que yo soy padre de erwin así juega o no juega igual vamos a seguir apoyando a la selección pero yo pienso que toma las decisiones no lo no lo siente como todos los bolivianos lo sentimos viendo las redes sociales muchas anuncian de que cesar farías debe dejar la selección boliviana el comentario le merece usted que es una persona de fútbol yo creo que desde hace rato ya se ha ido equivocando en en planteamientos y en la designación de jugadores no yo creo que él tiene que ser más honesto y e irse no porque no 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 Deportes con Vladio Blanco